Para RedSolvers y las empresas aliadas ha sido muy importante el tema de economía circular y sostenibilidad, viendo la sostenibilidad no sólo desde lo ambiental sino desde lo social. Siempre estamos pensando en cómo hacerlas sostenibles, en cómo utilizar residuos de construcción y demolición, en cómo utilizar los materiales que impacten de forma positiva el medio ambiente. Bueno, RedSolvers es una idea que nace en el año 2015 buscando trabajar colaborativamente. El que nos forma es un programa de impulso e innovación abierta colaborativa. Actualmente somos 115 empresas aliadas, universidades y solvers independientes. Buscamos formas disruptivas de conseguir solución. Eso es lo que hace RedSolvers como tal. El proyecto de las subestaciones nace en Barranquilla. Una necesidad de mercado que existía, que no estaba cubierta, donde las subestaciones subterráneas en un sector específico Buenavista de Barranquilla se llenaban de agua. Lo que buscamos fue soluciones en el mundo. Hicimos una vigilancia tecnológica y encontramos que en Europa esas subestaciones ya llevaban 25 años, 30 años solucionadas. Entonces lo que hicimos fue una adaptación de las necesidades que tenía la región en ese momento, que era Barranquilla, pero pues nos dimos cuenta de que eso perfectamente iba a solucionar a nivel Latinoamérica problemáticas que tienen las utilities. Pues cuando se construyen nuevas subestaciones es porque las ciudades lo necesitan. Es porque requieren más energía. En la medida que el operador de red pueda hacer estos proyectos más rápido, pues va a prestar un mejor servicio a los usuarios finales. Y hemos ido avanzando, pero hemos ido acumulando infraestructura y eso nos dio pie para buscar alternativas en cuanto a construcciones muy en la línea de lo que hacemos de sus estaciones. Y encontramos que había un nicho mercado bien interesante en temas de vivienda de interés social. Y con MinCiencia colocamos un proyecto de nuevos materiales para temas de aislamiento térmico para darle confort a todo este tema de vivienda de interés social. Y encontramos un proyecto que se llama Tiny House, que son unas casas pequeñas que a nivel mundial son furor y que son aisladas térmicamente, eficientes térmicamente y tienen un unos beneficios de ahorros de agua. Entonces empezamos a trabajar, cambiamos un poquito el proyecto en MinCiencias y logramos con ello una nueva proyección. Innovar en Colombia es lo que definitivamente nos va a mostrar como un país diferente. Creo que nuestras universidades y nuestra capacidad académica tienen ese respaldo. existe verdaderamente compromiso con la industria y esa triple hélice de Estado-Industria y Academia, lo más seguro es que nos saca adelante. Se vale soñar, se vale demostrar que somos un país verdaderamente berraco para sacar adelante productos únicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!